Lulutubers, hoy ha llegado la hora. ¡La espera ha terminado! Estoy a punto de compartir con ustedes algo que he venido guardando durante el último año casi. ¿Están preparados para esto? ¡No! Como pueden ver, por acá tengo un asiento extra porque nos acompaña un invitado muy especial. No puedo creer que se llegó el momento... Señoras y señores, niños y niñas, ahora sí que pase el hombre de las máscaras de los pasamontañas, de los emojis, ¡mi novio! Ahora sí viene lo chido. ¡Ay, amor! ¡Por fin! Les presento a mi novio ahora sí oficial. Casi que no. No, amor, ustedes sí lo tenían, pero con máscaras. Siempre tenían un escondido. Amor, ahora sí oficialmente preséntate con tus Lulutubers que ya son tuyos también. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Esteban Martínez, tengo 23 años, soy un empresario digital. Me dedico a los negocios digitales, me encanta todo lo digital. Esto es un paso bien grande porque los Lulutubers... ¡Ya, preséntanos tu novio, preséntanos! Y yo la verdad es que había estado tomándome mi tiempo, pero dije, ya está. Yo creo que algunos ya se habían dado cuenta... Sí, ya muchos sabían. Sí, una buena investigación. ¿Qué? El FBI, ni el FBI se atrevió a tanto. Así que para que conozcan un poquito más de nuestra relación, hoy vamos a estar respondiéndoles algunas preguntas que ustedes nos hicieron por mi Instagram. Amor, ¿estás listo para responder? ¡Qué susto! ¿Qué les parece si comenzamos? ¡Ay, Dios! Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¿Desde hace cuánto son novios? Responde tú. ¿Cuánto llevamos? A ver. Amor, ¿en serio? ¿La más fácil? Fue el 10 de abril, pero nos conocemos desde el 9 de diciembre del año pasado. O sea, ya va a ser un año. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? No sé cuánto hay de abril a... ¿Siete meses? ¿Son siete? ¿Siete? ¿Seis? O diez, ¿no? ¡Amor! ¡Matemáticas, hijo! Han sido, la verdad, unos seis meses muy intensos, de verdad, muy locos. Demasiado. Mucho, hemos viajado a más de nueve países. Sí. Loquísimo. ¿Qué más? Hemos sido muy felices. Siguiente. ¿Cómo y cuándo se conocieron? El 9 de diciembre, personalmente, pero yo le escribí a Lu un día antes. O sea, el 8 de diciembre. La verdad fue rápido. Sí, yo te escribí, luego había subido una historia como así, de los piecitos en la piscina. Yo le respondí como que, hey, que me encanta tu piscina. Entonces, tú me dijiste como, ah, cuando quieras te invito. Sí, yo súper. Es que yo ya te conocía de antes y la verdad me aparecías pues como muy atractivo, me gustaba mucho lo que hacías y todo. Entonces, de una que él me escribió, yo dije, ve. Entonces, yo no lo pensé y le dije, cuando quieras te invito. Sí, entonces ahí como que hablamos un poquito y yo de una te dije como, bueno, salgamos. Te recojo hoy. Entonces, ya te me dices que sí, enviaste la ubicación y salimos. Nos conocimos por Instagram, para que vean. Yo sí tuve la suerte más grande del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente te llegan muchísimas solicitudes. Sí. Es como que yo lo mandé sin esperar nada, la verdad. Yo dije, no, probablemente no me responda. Se le echó la bendición a ese mensaje y todo, no, le fue. Funcionó, funcionó tu táctica. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron de cada uno? ¿Qué pensaste, amor, cuando me viste salir por esa puerta que ya quedamos de salir y me recogiste? ¿Qué pensaste de mí? Qué fuerte. Obviamente pensé que eras demasiado hermosa, que eras más hermosa en persona que en redes sociales. Guau. Pensé que tenías demasiado flow. O sea, me encantó mucho cómo te vestiste ese día. Porque tenías un vestido así negro, como un poco parecido a ese material. Sí, era como algo así. De verdad, que yo te vi, yo guau. Tenías una chaqueta ese día. En serio, es guapísimo. Y yo quedé, me puse demasiado nerviosa cuando me monté al carro y obviamente porque no sabía cómo actuar. A mí me gustó que fue muy fluido como hablamos. O sea, como que todo fluyó muy bien. No se sintió raro. Sí, obvio. Es que eso fue como que conectamos de una, empezamos a hablar y bueno, ya no es su historia. Creo que nunca había conocido a alguien tan interesante, amor. Me llamaste demasiado la atención. Yo creo que me enamoré desde el primer día. ¿Cómo a los cuantos meses de conocerse fueron novios? Amor, yo quiero que respondas esta pregunta, la verdad. Porque es una historia un poco heavy. Sí, lo que pasa es que cuando empezamos a salir yo ya sabía que quería algo serio contigo y que quería que fueras mi novia. Pero pues yo no quería hacer cualquier cosa. O sea, yo quería que fuera lo mejor, que fuera lo más perfecto, que fuera algo súper increíble, súper épico. Y como que no me cuadraba nada porque siempre teníamos que hacer algo o lo que estaba pensando no salía. Entonces como que me puse a complicar mucho la vuelta y así me fue pasando el tiempo. Por eso es que nos conocimos en diciembre. Y para abril fuimos novios. Y es de abril, entonces ya como que llegó ese día donde yo ya no quería que tú sintieras. Que no querías nada serio. Exacto, como que no quería nada serio, como que yo estaba ahí, bueno, se marqué, no me va a decir nada. Sí, total. Yo estaba, no, pues ya. Soy la moza, soy la marquina. Obvio no, entonces yo ya dije como que bueno, ya lo voy a hacer y creo que lo que importa es el momento y dejar claro que es lo que yo quiero. Pero bueno, nos dio tiempo de conocernos mejor y como que estar seguros que realmente queríamos estar en una relación. Sí, obviamente yo también quería tomarme como el tiempo de estar 100% seguros porque pues eso no es cualquier cosa, empezar una relación. ¿Él quiere tener hijos? Responde. Quiero tener, va ahí, cuatro hijos. Sí, en principio dos. Amor, ¿a usted por qué no le toca para ir? O sea, yo soy consciente, pero me encantaría mínimo dos. Porque siento que uno tiene que tener una familia. Yo fui criado con mi papá, mi mamá, mi hermano. Súper unida, súper amorosa y yo realmente quiero eso. Sí, yo la verdad también quiero varios hijos. La verdad me gusta mucho la idea de tener hijos, criar personitas chiquitas que nacieron de ti. Sí, vamos a tener una familia bien grande. ¿Cuál es el momento que nunca olvidarán? No lo digas. Es que hay muchos momentos, obviamente hemos vivido demasiadas cosas ya, como que de los viajes a todos los países que hemos ido. Creo que el momento cuando te dije que te mando. Sí. Estábamos en la sala. Estábamos escuchando como en una parte como de tecno, pero era así como todo vacancito. Sí. Y nada, me abrazaste y la verdad no recuerdo las palabras exactas. Creo que en ese momento como que estábamos bailando y te dije que te quería decir algo, algo importante. Que te amo. Primero me dijiste que te amo y después me pediste de ser tu novia, no debió estar al reviso. El orden de los factores no antes era el resultado, eso es la misma cosa. ¿Fue amor a primera vista? Yo diría que sí. Sí, yo también diría que sí. Porque obviamente yo te vi y dije wow. Pero como no te conocía, exacto, como no te conocía, yo obviamente no me quería enamorar porque después no salía como yo lo pensaba. Creo que me enamoró mucho más cuando te conocí realmente a lo que simplemente había visto por redes sociales. Claro. Fue amor a primera vista, de hecho antes de conocerte, o sea por Instagram, yo veía esas fotos y yo decía Dios mío, ¿qué es este hombre? Uh, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Tus sencillez. Porque eso es una de las cosas que cuando yo conocí a Lu, obviamente pues tú eres súper piquetosa, la casa, la ropa, todo. Y yo dije no, está, esta nena yo creo que no la voy a poder sacar a comer empanada. Ah, no, está bien equivocada. Eres muy sencilla, me encanta, muy humilde. Me encanta cómo tratas a tu familia, me encanta cómo tratas a tus amigos. Me encanta tu actitud, que siempre estás feliz, que siempre tienes una mente positiva, que siempre estás pensando en eso. Y cómo salimos adelante, cómo trabajo, que eres adicta a trabajar, a hacer videos, a lo que eres tú, a tu trabajo, que eso me encanta. Que trabajes demasiado, me encanta que eres demasiado inteligente también, que puedo tener conversaciones súper profundas, porque yo soy muy profundo también. Me encanta filosofar y preguntarme en las cosas más raras del mundo y siempre podemos hablar de cualquier cosa. Me encanta que me apoyas también en todas las cosas más raras y locas que me invento. Me apoya siempre en los sueños más grandes que tengo. Mira esta cara, o sea, estoy muy amada. Que eres muy femenina también, que te arreglas todo el tiempo, que siempre es como que te pones súper hermosa para vernos, quizás solo para estar aquí en la casa. Que eres muy amorosa también, que eres, pues somos, aquí donde nos veamos somos demasiado pegotes. Tiempo, sí. Ay, cocheches. Sigo yo, que es lo que más me gusta de ti. Es que no podría elegir una cosa, amor. Pues todo lo que eres tú, amor, como tú, tú aura, tu personalidad, tú todo. Amor, no, estoy de noción enamorada. Yo nunca había estado así, Lulu, tú eres. Me hicieron una más real. De verdad que yo siento que todo lo que yo soñaba como en un hombre, como yo, yo literalmente como que escribí antes. Bueno, cuando yo vuelvo a tener novio, yo quiero que sea inteligente, que tenga muchas metas, que tenga mucha ambición, muchas ganas de literalmente comerse el mundo. Que no sea una persona floja, perezosa, sino que al revés, como que me motive a ser mejor. Superaste las expectativas que yo tenía en un hombre, Lulu, tú eres todo. Y existen hombres buenos, o yo no sé, amor, o a mí me tocó el último, porque de verdad. Eso es lo bueno, eso es lo lindo. Como que yo te puedo ayudar a ti a ser tu mejor versión. Te puedo complementar en ciertas cosas. Y tú a mí también me impulsas mucho a ser mi mejor versión. ¿Cuál es el lugar más romántico en el que tuvieron una cita? El restaurante al que fuimos a cenar en tu cumpleaños en París. Uy, eso fue la comida más deliciosa que... Pienso que Lulu ese día no quería salir, se quería quedar en el hotel. Y yo, no, mi amor, estás cumpliendo años, tenemos que ir a cenar al mejor restaurante de París. Y literal, busqué de los mejores restaurantes que había. Y nos fuimos para uno, fue... Fue muy épico. Siguiente pregunta. ¿Lo ves como un buen padre para sus futuros hijos? Amor, sé, es muy suave. Obviamente hemos pensado en tener hijos. Y sí siento que tú serías, amor, el padre perfecto. Porque siento que les enseñarías demasiadas cosas. Y que salgan así como todos inteligentes como tú, amor. Eso me encantaría. Sí, la verdad por eso me gusta mucho la idea de tener hijos. Uno de criar a un niño, así como para que sea un campeón. ¿Cuántos años tienen de diferencia? Bueno, yo tengo 23, Lulu tiene 20. 22, entonces son... Ay, mentira. Tú tienes 21. Entonces sí son como dos años y... Dos años. ¿Cuántos meses? No, ocho meses. Tú naciste en enero y yo no. No, pues... Amor, tú para hacer cuenta de los meses estás como... Y última pregunta. ¿Qué piensas sobre tener una novia influencer? ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Realmente me sorprendió demasiado y me encanta que tú no eres como otros influencers porque yo tengo varios amigos que son influencers. Y tú, o sea, tú tienes una mentalidad increíble de crear empresa, de crear patrimonio y, bueno, muchas cosas. De cierta forma creo que no es para cualquiera. Como que obviamente tienes que ser una persona muy segura de ti mismo para no sentir celos o para no armar problemas por bobadas. Ay, no. Cuando yo sé que tú eres una persona top y tienes que estar tranquila, tienes que tener a alguien que te apoye, tienes que tener a alguien que te impulse y no que te saque o que te frene de lo que ya eres, de lo que ya haces. Tú me has introducido mucho a este mundo y me parece... me parece cool. ¿Terminamos? Ya. Sí. Lo hiciste muy bien. No van a creer que esta es la segunda vez que grabamos este video. Para todos los que me están preguntando que si nos crearíamos un canal juntos, la verdad es que no. Creo que hacemos cosas muy diferentes y aunque tú también como que creas tu contenido por tu trabajo, no es... no... no es el flow. Sí, no, no, no. Creo que no pegaría mucho, la verdad. De vez en cuando obviamente sí vamos a hacer algún video juntos, pero para este canal y como más casual, no... tanto compromiso como es un canal juntos. Sí. Dejen aquí abajito en los comentarios qué video les gustaría que hiciéramos juntos, 24 horas o le digo que sí a mi novio por todo un día. Sí, por favor, sí. El comentario que tenga más likes, ese vamos a hacerlo. Ay, por Dios, no me tiré muy duro. Espero les haya gustado mucho el video de hoy, por fin, hasta que por fin conocen el enmascarado. Por fin. Por fin me quitaron el emoji. Y bueno, para cerrar, solo quiero decirles que si tienen pareja, si están pensando en empezar una relación, preocúpense por tener una relación sana. Creo que muchas relaciones son demasiado tóxicas y creo que eso se volvió como normalidad. Normal. Y la verdad es que no. Es increíble tener una relación muy linda, sana. Se puede todavía en estos días tener una relación así. Entonces nada, simplemente preocúpense por apoyar a su pareja, por no normalizar peleas, preocúpense por amar incondicionalmente. Espero que les haya gustado el video de hoy. Nos vemos en un próximo. Bye, Lulutubers. Nos vemos. Bye.